Es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va, mejor dicho, se ha ido tras días que ella, que no supo mi amor, nunca parecía. ¿Qué sentís cuando cantás tango? Sobre todo me hace acordar otra época, otro Buenos Aires. Igual que a mi papá, a Bubi. A él le encantaba cantar tango. Lo vivía, lo sufría, pero se apasionaba de una forma maravillosa. Fedora, decime, me llama la atención. ¿Cómo era tu papá? Mi papá trabajaba en AMIA y todos lo conocían así, diciéndole Bubi. Iba recorriendo cada piso, llevando el cafecito y también su buen humor, su buena vibra, porque era una persona muy alegre, una persona que transmitía vida, transmitía alegría, siempre con buen humor, siempre con un chiste a flor de piel, siempre luchando por la vida para salir adelante. Y el 18 de julio de 1994 lo asesinaron. Él tenía 62 años cuando ocurrió el atentado. Sí, éramos de la misma generación y tendría 90 años como yo. Por eso la misma pasión musical de la época, de esa época del tango. Sí, un día agarró el grabador, el micrófono y aquí está esta cinta donde está grabada y donde quedó el recuerdo de su voz y de su pasión por el tango. Él también, cuando cantaba tango, se emocionaba mucho. Lo vivía, lo sufría, lo sentía creo que en su alma. Así que hay algo especial en el tango. Hay algo que une a las personas con sus vidas, con sus vivencias, con sus emociones. Fedora, trataremos por un rato de devolverte algo, algo de lo perdido. Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde de la copa de champá. Que esta noche de farras y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero dar. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, si ahí no estarás de aquella, que no sufría, que no sufría por nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y tan mal no la podré olvidar. No me borrachos con ella, y ella piensa que me hará. Ay, qué hermoso machán, parece todo mi dolor, me ríe el dolor de aclar y silaver. Amigos, díganme, me ayudo por tu amor, en mi vida me acercó él. Amigos, díganme, me ayudo por tu amor. Gracias.